Es impresionante poder ver en esta Expo Construcciones la modernidad en el tema de los materiales y la forma de construir. Y bueno, Steel Framing es una de las vedettes que hoy tenemos en el mercado. Y tenemos que hablar de una empresa que está creciendo en la ciudad de La Barría, con dos emprendedores que tenemos hoy acá. Bueno, vamos a presentarnos en sociedad. ¿Nombres? ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Cuesta Carlos, propietario de Activas Construcciones. Bueno, comenzamos con este proyecto ya hace varios años. Fuimos probando, implementando materiales. Ahora me contás, ¿y tu socio? Yo soy Darío Danelli, el impulsor de Activas Construcciones, el visionario de la empresa, como quien dice. ¿Quién es el más vendedor de los dos? Los dos. Eso es muy bueno, empezamos bien. Cuando hay dos socios, los dos tienen que tirar de la cuerda, ¿no? Para adelante. Bueno, primero, ¿cómo les fue en la exposición? Poder presentarse acá, en una exposición realmente novedosa para la ciudad. A nosotros la verdad que superó toda la expectativa. Yo creo que esto era lo que le hacía falta a la ciudad. Digamos, a nosotros por ahí nos conocían por el boca en boca solamente. Y bueno, acá la verdad que han pasado potenciales clientes en estos tres días. Y bueno, muy, muy conformes, digamos. Qué bueno. ¿Y qué es lo que te pregunta la gente? Lo que más pregunta es el tiempo que demoramos en construir. ¿La gente quiere ir a casa allá? Sí, sí, eso suele pasar siempre. Pero las cosas rápidas siempre salen mal. Esto tiene unos lapsos de entrega. Le especificamos a la gente la calidad del producto que utilizamos para no quemar el sistema. Tener que utilizar todos los materiales certificados y regularizados. Y concentrizamos un poco más a la gente de lo que es la materia prima del producto. Y bueno, y el trabajo final porque podemos mostrar obras, gracias a Dios, bastante en toda la zona. Yo me acuerdo cerca de hace dos años, cerca de Alicante. Estaba en un lugar de playa en España, una esquina que no había nada. Y a la semana, a la semana, siete días, había un local armado. Y yo miraba la esquina y no podía creer. O sea, había visto cómo venían desarrollando. Había mucha gente trabajando. Pero increíbles los procesos. Y aparte el tema de las bondades que tiene el producto en cuanto a poder tener una pared seca. Sí, sí. Esto lo que tiene, o sea, tiene velocidad constructiva lo que es el montaje exterior, digamos, de la vivienda. Después los procesos de terminación es todo un proceso normal. Esto es la ventaja que tenés con la parte constructiva, que es una construcción ultraliviana. O sea, en cualquier lado podés montarla sobre una loza. Normalmente nosotros armamos todo lo que es platea de fundación con una cierta densidad de orden. ¿Eso lo hacen ustedes? Eso lo hacemos todos nosotros, digamos. O sea, la persona puede venir y contratarle llave de mano a una casa terminada. Exactamente. Nosotros en la llave de mano incluimos todo. La persona abre la puerta, entra a la vivienda, solamente coloca los muebles, digamos. Ah, increíble, ¿eh? Y esto es lo que te pregunta sobre todo la gente joven. ¿Cuánto tarda en una casa tipa, típico de 90 metros? Una casa tipo con llave en mano, contemplando los cambios climáticos y todo, estamos haciendo contrato entre seis y ocho meses para dar margen a todo. Claro, para poder estar tranquilos y que la gente sepa que... Tranquilos, viviendas, prototipos, estándar, ya calculadas, ese tiempo demoramos. ¿Y aparece mucha gente con reformas también o gente que hizo la parte de afuera en la forma tradicional y dice, dejé esto para poder subdividir el día de mañana? Sí, tuvimos mucha consulta con gente que vive del lado de la costa, digamos, casualmente ayer por el tema de ampliaciones y, bueno, hacer una reforma en la parte interior de la vivienda para... Perdón, esto es importante. Ustedes no solamente en Olavarría, sino se mueven también, no se están viendo de Azul, de Tandil, se van a mover para otras ciudades, o los que nos vean por internet en todos lados, se pueden mover para todo el país. Nosotros nos podemos mover sin ningún problema porque lo que tiene este sistema que nos facilita es la construcción de paneles de cierta medida que se pueden trasladar en camión directamente a obra, digamos. O sea, están prefabricando muchos de los paneles, como está pasando en el mundo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y hoy por hoy la vivienda ya en el mano nuestra ya cuentan con un termo solar marca EXO de 150 litros. Estamos apuntando a lo que es vivienda autosustentable. Con mis socios estamos trabajando en conjunto con una empresa de Barcelona desarrollando esto para implementarlo allá, ya que sacan una ley el próximo año, digamos, donde todas las viviendas de este tipo de construcción tienen que ser autosustentables. ¿Y ustedes le podrían probar este tipo de material? Exactamente, toda la materia prima, la mano de obra y el personal también. Donde los vean en Barcelona no vienen más por acá, llaman mucho. Ya hemos estado, ya hemos estado. Yo estuve viviendo mucho tiempo, justo comentaste al Incante, estuve viviendo mucho tiempo en Europa y mi socio también ha ido varias veces. Miren cómo llama, ¿no? España realmente es un lugar maravilloso. Vamos realmente hace 11 años y es algo que a uno le queda en el corazón. Pero ojo, sí o sí, primero acá, después allá. Apostar a Argentina. Exactamente, esta empresa es argentina. Bueno, eso es importantísimo que estás diciendo, sobre todo para tantos que están luchando, ¿no? El día a día acá en Argentina y que hoy nos merecemos tener este tipo de empresas acá con todos los últimos que se están usando en el mundo, pero tenerlo acá, ¿no? ¿Y cómo es el cambio cultural? Ya pasamos esa barrera cultural, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya la pasamos. Sobre todo la gente joven es la que más interesada está en este tipo de sistemas, digamos. Y los programas que hay de renovación en todos los canales internacionales que van y te rompen una pared y cambian totalmente una casa, esto también ayuda un montón a ver cómo en Estados Unidos, como en lugares de Europa, este tipo de construcción está hace años. Sí, sí, este tipo de construcción, el steel framing en Argentina hace 25 años que está. No está explotado en su mayoría. Yo creo que la explotación hace cosas de 3 años más o menos que viene, dándose a conocer bien. Y bueno, esto lo que te permite son muchas cosas. Yo puedo dejar una vivienda preparada para una ampliación a futuro, que eso no te impide nada. Al contrario, vos el día de mañana querés ampliar la casa, ya tenés el pasadizo armado, todo como corresponde. No tenés suciedad en obra, que eso es importante. Estamos viendo los nuevos pegamentos para los ladrillos. O sea, cómo está cambiando todo de una manera acelerada que es genial, ¿no? Y ustedes, bueno, cada proyecto los consultan, van a ver el lugar. Es interesante lo que me contabas hoy, hacer desde la platea, ¿no? O sea, que no es menor dónde se hace el planteo de la casa, dónde da el sol, dónde vas a tener más humedad, todo es importante. Sí, sí, generalmente hacemos todo el proyecto con llave en mano. Y sí, como decís vos, lo interesante es eso. Es ayudarlo al cliente a que se preocupe lo menos posible en lo que es su vivienda. Y lo bueno de esto también es que toda la gente personal es técnico. El personal es más técnico que otra cosa. Tiene que tener conocimiento, cursos encima, para poder trabajar con el steel frame. La capacitación es importantísima, sobre todo en lo que hablamos, en la seguridad de una casa. Bueno, ¿dónde los podemos ubicar? A nosotros nos ubicas por teléfono, por Facebook. Actualmente las entrevistas que coordinamos en nuestro domicilio es después de la 19, porque siempre tanto mi socio como yo estamos en obra trabajando con el personal. Muy importante, porque están en la obra ustedes, no es que se quedan detrás del escritorio, hay que estar en la obra. No, no, hay que estar en la obra para que, más que nada, para que este sistema llegue a donde tiene que llegar, porque en realidad es el futuro. Pero sí, es así como nos manejamos. Por Facebook, por WhatsApp, por teléfono, o coordinar una entrevista en el domicilio del cliente. Obviamente que en las obras, generalmente todas las entrevistas las hacemos en obra, así el cliente puede ver. Ver, palpar, tocar, entender cómo es el sistema, en distintas dimensiones, porque no es lo mismo verlo en una casa de 60, 70 metros, que en una casa de 300 metros del sistema aplicado, que es lo que tenemos también, que estamos construyendo una vivienda de 300 metros. Bueno, están teniendo los teléfonos en pantalla, anotarlos, aprovechar y, bueno, llamar, y los presupuestos sin cargo, ¿no? Algo que es importante. Sí, sí, nosotros hoy por ahí nos estamos manejando con el presupuesto sin cargo para el cliente. Después tenemos un profesional que es nuestro representante técnico, digamos, que es el que maneja toda la parte técnica constructiva. Y, bueno, yo le diría a la gente que se anime, que esto es algo moderno, es lo último que hay en sistema de construcción. Nosotros, todos los materiales que utilizamos, como te decía hoy Darío, es todo normalizado por normas ISO e IRAM, que es realmente lo que el sistema lleva. Bueno, chicos, felicitaciones por esta empresa, por seguir trabajando fuerte en Olavarría, por apostar a la ciudad y, bueno, y al país también, porque se mueven para todos lados, como decían. Y, bueno, y la gente que va día a día viendo las casas nuevas que se están haciendo, que son las ultramodernas, con estos sistemas, con tiempos que uno puede calcular, me decía, 6, 8 meses, construcciones que antes duraban 2 años, 3 años, y con la posibilidad de poder ir manejando el tema, de ir renovando, cambiando módulos, de acuerdo a lo que va creciendo la familia, se va ampliando o va disminuyendo y uno quiere armar diferentes cosas. Y me pareció muy interesante el tema de la costa. Hay mucha gente con terrenos en la costa que quieren ir armando un pequeño proyecto de bunga, los de cabaña, para tener un ingreso este, también lo puedan llegar a hacer. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, nos vemos en la próxima entrevista. Seguimos con ustedes recorriendo el SEMO en esta exposición nueva que se está haciendo en la ciudad de Olavar.